¿Pero por qué te empeñas en romper cada poema? En amargar cada instante, en crear tanto Problemas, ¿Pero por qué no piensas en lo bella que es la vida? ¿En qué es aún más dulce cuando el amor es sin pena? Trata de ser algo más tierno, no dejes pasar el verano Que después viene el invierno Parecía al principio, que todo sería muy bello Luego llegó la amargura, siempre agarrada a tu cuello Lo blanco lo haces negro, y lo negro más oscuro Te empeñas en discusiones, siempre rotos nuestros corazones ¡Pero por qué no piensas en lo bella que es la capa! Trata de ser algo más tierno No dejes pasar el verano Que después viene el invierno Parecía al principio Que todo sería muy bello Luego llegó la amargura Siempre agarrada a tu cuello Lo blanco lo haces negro Y lo negro más oscuro Te empeñas en discusiones Siempre rotos nuestros corazones Trata de ser algo más tierno No dejes pasar el verano Que después viene el invierno El invierno No dejes pasar el verano No dejes pasar el verano No dejes pasar el verano